El Panteón francés Y aburrido del bullicio Escojo para mis paseos vespertinos Las calles pintorescas del Panteón Encuentro la delicada urna de mármol En que reposa la que nunca volverá Ayer me sorprendió la noche en esos sitios Comenzaba a llover Y un aire helado movía las flores del Camposanto Buscando a toda prisa la salida Di con la tumba de la muertecita Detúveme un instante Y al mirar las losas humedecidas por la lluvia Dije con profundísima tristeza Pobrecita Qué frío tendrá en el mármol de su lecho Rosaté era en efecto Tan friolenta como una criolla de la Habana Cuántas veces me apresuré a echar sobre sus hombros blancos y desnudos A la salida de algún baile La capota de pieles Cuántas veces la vi en un rincón del canapé Escondiendo los brazos Entumida bajo los pliegues de un abrigo de lana Y ahora allí está Bajo la lápida de mármol que la lluvia moja sin cesar Pobrecita Cuando Rosaté se casó creyeron sus padres que iba a ser muy dichosa Yo nunca lo creí pero reservaba mis opiniones Temeroso de que lo achacaran al despecho La verdad es que cuando Rosaté se casó Yo había dejado de quererla Por lo menos con la viveza de los primeros días Sin embargo Nunca nos hace mucha gracia el casamiento de una antigua novia Es como si nos sacaran una muela Sobre todo Lo que aumentaba mi disgusto Era el convencimiento profundo de que iba a ser desgraciada Me ponía como furia Al escuchar las profecías risueñas de su familia Como Que iba a ser Pedro un buen marido Pero no saben estas gentes Decía yo para mí Que Pedro juega Atribuyen a la funesta ociosidad tan serio vicio Creen que una vez casado va a enmendarse Pero los jugadores nos enmiendan Y en descargo de mi conciencia lo diré Yo habría visto si no con alegría Con resignación a lo menos El casamiento de Rosaté con un buen chico Pero lo contrario de un pozo es una torre Lo contrario de un puente un acueducto Lo contrario de un buen marido Eso era Pedro No porque le faltasen prendas personales Ni salud, ni dinero, ni cariño a la pobre Rosaté Pero sí porque aquel pícaro vicio Había de seguirlo eternamente Como una creedora quien nunca acaba de pagársele Rosaté no sabía que Pedro jugaba En los primeros meses de matrimonio Fue con efecto lo más sumiso y obsequioso Que puede apetecerse para la vida quieta del hogar Pero ahí, a poco tiempo La pícara costumbre le arrastró al tapete verde Comenzaron entonces los pretextos Para pasar las noches fuera de casa La acritud de carácter Los ahogos Y las súbitas desapariciones del dinero Cierta vez Rosa se preparaba para asistir a un baile Pedro estaba ya de frac Esperando en el gabinete a su señora Mas como estaba embebida aún en su toalette Tardose todavía muy largo rato Pedro entornó la puerta del tocador Y dijo a Rosa Mira, mientras acabas de peinarte Voy a fumar al aire libre Dentro de media hora volveré Eran las nueve y media En punto de las diez Rosa estaba dispuesta para el baile Sentose en un silloncito y esperó Sonó el cuarto, la media, los tres cuartos Y Pedro no volvía Entonces comenzó a entrar en cuidado ¿Qué le habría sucedido? A cada instante se asomaba al balcón Estrujando los guantes y el pañuelo Le habrá atropellado un coche Anda tan embobado Decía Rosa ¿Habrá tenido riña con alguno? Nadie está libre de enemigos Sobre todo hay tantos malhechores en la calle Y adelantando los sucesos con la impaciente imaginación Se figuraba ver entrar a su marido en angarillas Con una pierna rota O muerto acaso Y cada vez era más aguda su congoja Tanto que al dar las once Mandó a un mozo a que fuera a buscarle por las calles Y luego a otro Enseguida a tres Hasta que el camarista y el lacayo El cochero, el portero Y cuantos hombres había en la servidumbre Se emplearon en buscarle por calles y cafés Sin dejar punto de reunión por registrar Ni detuvieron un instante sus pesquisas Llegaban los sirvientes fatigados Y sin noticia alguna de su amo Salían después con nuevas órdenes Y siempre regresaban lo mismo que se iban Por fin, pasada ya la medianoche Rosa ordenó que se pusiera el coche Iba a buscar a Pedro A todo escape Los caballos partieron del zaguán Llamó Rosa a la puerta de muchas casas Apeábase el lacayo presuroso Y después de conferenciar con los porteros Subía luego al pescante Y el carruaje se lanzaba de nuevo Por las calles con la mayor velocidad posible A cosa de la una Pasó Rosa por una calle Y vio abiertos e iluminados Los balcones de una casa Aquello debía ser un club O cosa así ¿Estaría Pedro en ese lugar? Parose el coche Y el lacayo sin necesidad de llamar Porque estaba entornada la puerta Entró al patio Subió las escaleras Y a poco rato Volvió a bajarlas Más a prisa todavía Llegó a la portezuela del carruaje Por la que asomaba el semblante lívido de Rosa Y dijo con la satisfacción Del que trae una noticia Largamente esperada El amo está arriba Está jugando Dice que no puede venir Que irá luego a la casa Y efectivamente A las seis de la mañana Pedro se presentó en las habitaciones de la señora La infeliz había pasado la noche en claro Sentada allí en aquel sillón Viendo con la mirada fija de una loca Las manecillas del reloj Que giraban alrededor de la carátula Vestida aún con su traje de baile Con flores en el cabello y en el pecho Cada vez que sonaban pasos en la calle Rosa T se asomaba al balcón Pero eran los pasos del gendarme O de algún ebrio Que volvía tambaleando a su casa Y las estrellas fueron brillando menos Y los gallos cantando más De rato en rato Rosa escuchaba el ruido de un carruaje Era el de alguna de sus amigas Que volvía del baile Poco a poco La luz Primero tímida y blanquizca Se fue diseminando en todo el cielo Pasó una diligencia por la esquina Y se oyeron las campanas de la profesa Llamando a misa Rosa no quiso entonces Permanecer más tiempo en el balcón Le dirían los que la vieran Además sus dientes chocaban unos con otros Y un desagradable escalofrío Culebreaba en su cuerpo Rosa, tan débil, tan cobarde Y tan friolenta Había pasado una buena parte De la madrugada en el balcón Y lo que es peor En traje de baile Con los hombros Y la garganta descubiertos Tan poseída del dolor estaba Que no observó la ligereza de su traje Solo cuando la luz Que Rosa era al fin y al cabo Una chiquilla Se había puesto tan linda No para cautivar a los demás Sino para que Pedro la llevase con orgullo Y en lugar de la fiesta Las congojas, las angustias Y luego Luego la incertidumbre horrible De que su esposo Sin tener piedad de sus dolores La dejaba a las puertas De una casa de juego Donde probablemente se arruinaba Rosa lloraba como una niña Y poco a poco iba arrancando de sus cabellos Aquellas flores que tan primorosamente la adornaban Y así pasó todavía una hora Oyendo el ruido de las escobas Y las conversaciones de los barrenderos Que barrían la calle Por fin conoció los pasos de Pedro Sí, era él Secó sus lágrimas precipitadamente Tuvo vergüenza de haber llorado La cólera venció en su ánimo al dolor Y se dispuso a reñir A desahogarse A increpar con justicia a su marido Pero En vano La vista de Pedro la desarmó Venía lívido Terrengado Con los ojos de un hombre Que ha perdido la razón Desecho el lazo de la corbata blanca Y erizado el pelo del sombrero Apenas pudo hablar Tienes razón Soy un miserable He perdido todo Tus coches Tus alhajas Mis caballos Nada tenemos Te he arruinado Te he arruinado Soy un canalla La cólera de Rosaté Se disipó como las sombras Cuando viene el alba Ante aquella desgracia inmensa Quiso recuperar su sangre fría Era tan buena Una ternura inmensa Reemplazó las frases duras Con que se proponía recibir a su marido Y abrazando su cuello Acercando la cabeza descompuesta de Pedro a su seno Le atrajo así Y lloraron juntos largo rato Mientras la luz Indiferente a todo Saltaba alborozada Y se veía en los espejos En los muebles y vidrieras Rosa aceptó la pobreza con mucho valor Tuvieron que buscar una casa humilde Quitar el coche Despedir a casi todos los criados Reemplazar el raso de los muebles Con cretona e indiana cuatro Vivir en suma Como la familia de un pobre empleado Que gana ochenta pesos cada mes Pero Rosa ponía tal arte en todo Economizaba tanto su vigilancia y su trabajo Era tan decidora y tan alegre Que Pedro sentía menos el terrible peso de la pobreza Al principio Pedro avergonzado de sí mismo Y orgulloso de su mujer Se dedicó con alma y vida a trabajar Y Rosa estaba más contenta que antes Porque ya no se iba por las noches Y porque siempre le veía a su lado Sin embargo No fue muy duradera esta aventura Pedro volvió a juntarse con ciertos amigos Que le arrastraron nuevamente al juego Ya no podía apostar grandes cantidades como antes Pero sí dos, cinco o diez pesos Primero se excusaba a sí mismo Diciendo en su conciencia No hago mal Ahora que nada tengo es cuando debo jugar Es preciso que busque a toda costa El medio de sacar a mi mujer De la situación precaria en que vivimos El juego me debe toda mi fortuna Voy por ella Y comenzó de nuevo a fingir ocupaciones perentorias Y a pasar buena parte de las noches fuera de su casa No tardó Rosa en descubrir la verdad Las exiguas cantidades que ganaba Pedro Y eran antes suficientes para cubrir su reducido presupuesto No lo fueron después Convencida de que aquel vicio era incurable y radical en su marido Cayó en el más profundo abatimiento ¿A qué luchar? Sin atender a sus consejos Ni oír sus súplicas Ni apreciar sus cuidados y trabajos Pedro la abandonaba por los naipes Una terrible consumción se fue apoderando de ella Ya no reía, ya no cantaba Perdió los colores frescos de su cutis El brillo de sus ojos La gracia de sus desembarazados movimientos Y se fue adelgazando poco a poco Al cabo de algunos meses Cayó en cama Los médicos dijeron que no atinaban con la cura de su mal Y con efecto El único capaz de aliviarla era el marido Este, instintivamente comprendiendo que era la causa de la enfermedad Se enmendó en esos días Y buscando dinero a premio Pidiendo prestado a sus amigos Se allegó los recursos necesarios para atender a la enfermita Le llevaba a los mejores médicos Y compraba todas las medicinas por caras que fuesen Un doctor dio en el clavo al parecer Ahorro a mis lectores la descripción minuciosa de la enfermedad Y dijo Esto se cura nada más con tales y cuales medicinas Las compró Pedro Y con efecto Rosaté se mejoraba visiblemente ¿Por qué empeoró después? He aquí lo que ni Pedro ni el doctor se explicaban Las medicinas eran infalibles Y habían surtido al principio un efecto maravilloso ¿De qué provenía pues la recaída? Solo yo lo sé Y voy a contarlo Rosita me lo dijo la noche en que murió Mientras yo la velaba Porque habíamos vuelto a ser buenos amigos No quiero aliviarme Me decía Tú sabes todo Las tristezas y las angustias que he pasado La invencible fuerza de ese vicio que detesto Y que domina Pedro Mi amor a este Y mi desapego de la vida Estoy tan contenta así Enfermita Pedro no juega Pasa los días a la cabecera de mi cama Y cuando estoy mala y cierro los ojos fingiendo que duermo Oigo que solloza Y siento la humedad de sus lágrimas en mi mano Ahora me quiere Ahora no me abandona Ahora me cuida con las tiernas solicitudes de una madre Si me alivio Volverá a escaparse Volverá a buscar lejos de mí las emociones del juego Ya no le tendré a mi lado Ni sentiré sus labios en mi frente Se irá Como se ha ido tantas veces Dejándome muy triste y solitaria Si me muero Tal vez el recuerdo de la pobre víctima Le aparte del camino porque va No, no quiero aliviarme Quiero estar enfermita mucho tiempo Por eso Cuando me trae la medicina Recurro a algún pretexto para quedarme sola Y derramo el elixir en el suelo Allá Bajo los altos árboles del panteón francés Duerme la pobrecita de cabellos rubios A quien yo quise durante una semana Todo un siglo Y se casó con otro Y se quedó con otro Los altos árboles del panteón francés La pobrecita de cabellos Cada vez en la mañana Y se quedó con otro Sacro faible Un hablar Y se quedó De gato Due Gracias.